¡Hola a todos mis amigos divertidos! Como ya sabéis, ya estoy aquí un tiempo en México con La Bala y este vídeo se trata probando dulces mexicanos igual que ella en su canal, La Bala, si no la conocéis os dejo aquí el link hizo probando dulces españoles y fue muy divertida, así que pasaros por su canal y ahora vamos a empezar con el vídeo Ok, pues vamos a comenzar Martina Estoy muy feliz porque me voy a vengar de todas esas que no te gustaron porque para... ¿Cómo es? Yo empecé con algo bueno, ¿eh? Por eso, voy a empezar algo bueno para mí Ok Pues... Yo voy a comenzar con la cachetada Se llaman cachetadas, no te lo tomes literal, así, no Estas se llaman cachetadas, son muy ricas, me encantan y pues, toda tuya No, 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 así no Ah, mira Esto tiene más plástico que... Ok Está bastante bueno Me gusta muchísimo, la verdad Sabe a azúcar Tiene un sabor como a melón o algo así Está muy bueno, yo le doy Del 1 al 5, un 5 Sí Gracias, creo que yo opino lo mismo Las cachetadas son buenísimas Pero vamos con el siguiente Pues ahora le voy a dar este que se llama Pelón, pelo rico A mí me gusta mucho y creo que a los mexicanos estarán de acuerdo conmigo Pero la verdad, siendo sincera, no creo que te vaya a gustar Pero pues allá tú, no sé Ya, porque tienes súper mala pinta No, 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 tú no te asustes Ábrelo y lo haces así Eh, lo que me acaba de decir Isabela se llama Pelón porque sale como pelo de aquí Uy, que esto está muy duro Verte intentar es más divertido que ver tus reacciones Vas Yo sabía que no te iba a gustar nada Pero es que ¿Dónde está la cachetada cuando más lo necesitas? Bueno, sabía calcetín sudado que lleva en un cajón un año y no la limpiaron nunca Y yo le doy del 1 al 5, un 0, un 0 Porque está asquerosísimo Uy, a mí me encanta Yo creo que el peloncito ese, como tú le llamas Se lo dan a los niños, pero cuando se portan mal En mi opinión, vaya, porque eso está asquerosísimo Para mí sería un castigo Ahora te voy a dar este Este no es picante, pero es muy bueno Vale, tiene mejor buena pinta Es más como de caramelo y creo que es de amaranto Pero pues no sé ¿Por qué no me dijiste que estaba duro? ¿Cómo se come? Martina, por favor, con cuidado Que quiero tus dientes para que pruebes todo lo demás Bueno Está muy, muy bueno, pero yo creo que está bastante durito Y a los niños se le pueden quedar ahí un diente pegado Porque esto está durísimo Y del 1 al 5 le doy un 3 Porque está bueno, pero muy duro Bueno, ahora viene uno buenísimo Y a mí me encantan, ¿ok? Entonces Cuídalo ¿Vale? Disfrútalo Tiene un sabor como... No se lo he podido coger porque pica muchísimo Mucho, mucho Como si una abijate hubiera picado la lengua Pues así Pero al principio no le cogía el sabor Así que por eso Del 1 al 5 le doy un 1 Estas se llaman paletas de Miguelito Y a... Bueno, a mí no me pican Supongo que a la mayoría no les pican Aunque después de un rato te raspa la lengua Claro, porque tú no tienes paladar Estas se llaman piñitas Pero no es piña Así que no te dejes engañar por el nombre Son muy buenas Pero muy buenas Y son de chilito Pero no pican No pican No Cometela Cometela Me he comido otra cosa para quitarme el mal sabor Bueno Sabe a... Vómito picante Ni del 1 al 5 le doy un 1 Porque creo que hay gente que le puede gustar Bien hecho Pero no sé Capaz que te guste Es la mejor amiga No me lo des Capaz que te guste No, capaz nada No me va a gustar Porque eso lo veo Todavía un órgano O sea Esto lo has probado Anda Que viene con una cuchara preparada Qué padre Preparen sus 5 sentidos Porque hoy escucharás La música que hará resonar Tu cuerpo y leche Vale, antes te lo voy a enseñar, ¿vale? A mis seguidores Esto parece un... Ok, eso se llama tamarindo Sangre de un cochino Algo así Se llama tamarindo Y pues a mí me gusta ¿A ti te gusta esto? Come Vale, vale Yo no te metí a presión Yo la como, me lo como Acachetada es la solución para todo Pero tienes que comerlo ¿Qué? Sí Muérdelo Vale, vale Vale, vale, vale No, no, no No quiero No quiero Está muy malo Tú hiciste comer dulces Que sentía que me tronaba en la garganta Pero como esto no hay nada Tal vez te gusta No sé, prueba Que tal vez me guste No he olido Y ya sabía asqueroso Que hace un momento me sentía Me sentía muy orgullosa De llevar este beso Pero ya no Ya no me siento orgullosa Esto es veneno para los niños Esto es una casualita Es muy chiquita A ti que te gusta Morder Así Como ratón Morder como ratón Cosas de estas Las suces que yo conozco, ¿no? Está bien Espero que te guste Es un poco Bueno, no te voy a decir Te lo voy a dejar como una sorpresa Pero para comértelo Solo tienes que Pues Así Todo tuyo Gracias Buena suerte Ya huele mal Por nuestra amistad Que rica Le doy un 5 Porque sabe aire Bien, bien Vale Casi Me estaba concentrando Vale Ahora tendré que volver a empezar Gracias Ya 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 Bien Vale Vale Cuarte Aquí hay tomate ¿Qué? Ah, mi dientes Ah, mi mano Martina, no te rompas los dientes Porque si te los rompes Solo te voy a poder dar Cazuelitas Que son suaves Oh, no Sabe a Sabes cuando vomitas Y te queda esa sensación Ahí en la garganta Pues eso Y Del 1 al 5 Le doy un Menos 1 Soy increíble Ok Bueno Martina Ahora te voy a dar esto Se llaman Damorines Son muy ricos Son como de chilito Pero que no pican nada Más bien Ese es el sabor Bueno Tú Tú Pruebalo Te lo tienes que comer Todo de una vez Vale Todo de una vez No Sí Todo de una vez No creo que Martina Quiero seguir siendo mi amiga Después de esto Va a comprar un vuelo a España Rapidísimo Para ya irse después Perdón Te quiero Dame un abrazo por favor No Dejo No pican No Espero no vomites Porque creo que no te está gustando nada Pero pues tiene una cachetada Tu buena amiga Que te limpia la boca No sabe a nada Por eso me gusta Porque no Creo que me has destrozado tanto el paladar Que ya no llego a saborearlo Así que le doy un 3 Y ahora decidió uno Que creo que te va a gustar Porque a ti como te encanta el chile ¡Claro! Me va a gustar Este se llama Lucas Gusano Es muy bueno A todos nos encanta Nos encanta con oblegas Así solito Con muchas cosas Y bueno Espero que te guste Mi querida amiga No me odies Si es que acaso Hace falta decirlo Vale 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 Es una familia Suéltame 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 Sí Vale Vale Bien Vale Come Vale 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 Vale